La investigación cumple un rol importante en la realización de prácticas profesionales porque permite que el practicante aprecie y valore el significado de investigar para cumplir una encargatura profesional. El rol de la investigación se vuelve trascendente y se hace necesario entonces el adiestramiento adecuado en técnicas de investigación jurídica y además en saber manejar una metodología que sea eficiente. A través de los temas, el rol de la investigación en la realización de prácticas profesionales el estudiante será capaz de aplicar los conceptos y herramientas implicadas en el ejercicio del derecho a nivel de prácticas profesionales para el refuerzo de capacidades vinculadas al que hacer de dichas prácticas. De este modo, podrá entrenarse en técnicas de investigación jurídica conocer y reconocer mecanismos referidos a la investigación, la interpretación, la integración y la aplicación de la norma porque en ocasiones cuando no se tiene en claro ese rol trascendente de la investigación entonces se podría decantar el ejercicio profesional como una tarea meramente mecánica de copiar y pegar o cortar y pegar textos cuando obviamente ello no es así. Para el tema, el rol de la investigación en la realización de prácticas profesionales hay que tener en cuenta que el propósito de esta sesión de aprendizaje consiste en determinar los principales métodos de investigación jurídica aplicables a las prácticas profesionales. Es decir, sabiendo que se hace necesaria una investigación o conocimiento entonces debemos entrenarnos precisamente para que el producto que se consiga de esa investigación sea uno de características viables, útiles y que finalmente refiera un concepto técnico y no una simple o mera opinión. Las investigaciones que aportan contenido al tema de las competencias describen experiencias institucionales con proyectos de prácticas profesionales ya que son consideradas como estrategias para la formación de competencias en el sector de la educación superior. Si la investigación se abraza como cometido principalísimo del proceso de enseñanza-aprendizaje entonces habremos cumplido no solamente la meta sino habremos revertido una tendencia cada vez más trascendente por negativa que es el abandono a la investigación y que lamentablemente se ve reforzada subrayo negativamente porque cada vez las tendencias a la investigación se vuelven más escasas. El apego a la investigación el afán por la investigación el interés y claro está el conocimiento comienzan a brillar por su ausencia justamente porque no se tienen claro lo que es la investigación. Las prácticas profesionales contribuyen pues a integrar el proceso de formación integral vinculado con el sector productivo dependerá ya la materia de que se trate pero en la medida de lo posible debemos procurar que haya una sincronía, una simbiosis, una concordancia entre lo que se está estudiando con lo que mañana más tarde se va a ejercer y podría ser una buena oportunidad en ese sentido las prácticas profesionales que quizás despierten en nosotros el interés y el apego por una norma que originalmente no se había planteado así. Continuando con el tema de el rol de la investigación en la realización de prácticas profesionales ahora el propósito de la sesión de aprendizaje consiste en adiestrarse en el manejo de técnicas para el acopio y tratamiento de fuentes bibliográficas lo cual es importante porque son estas fuentes bibliográficas las que nos conferirán el sustento normativo que sumado a otras fuentes jurídicas como la doctrina la jurisprudencia y la casuística hacen pues que todos enfoquemos el tema de las prácticas profesionales a partir de las fuentes debidamente informadas hay que saber investigar no simplemente acopiar cualquier fuente por haber llegado directamente a nuestras manos eso no tendría mayor sentido y más bien minimiza el sentido y el propósito de una investigación el citado y el registro de fuentes bibliográficas son una práctica importante en el contexto académico pues uno de los requisitos para ser considerado como perteneciente a este ámbito es hacer uso de fuentes confiables como se podría manifestar parafraseando un dicho popular dime dime que lees y te diré quien eres nuestra investigación científica debe mantener precisamente ese rigor científico y solamente así podremos darle un adecuado sustento a nuestra alegación no se trata de citar por citar ni de simplemente cubrir determinada cuantía sino realmente de responder a las circunstancias del caso poder absolver las dudas que se hagan presente y lo más importante saber utilizar la información que sea relevante porque hoy en día en el mundo ya no hay como antaño escasez de información hoy día casi todo se puede encontrar en las redes en las redes sociales y en el internet en general pero que tan importante es la fuente que nosotros estamos citando eso es lo que le da o no valor a un producto científico citar una fuente bibliográfica consiste en referir anotar o mencionar los autores los textos los lugares que se alegan o discuten por lo que se tradice por lo que se dice o escribe el plagio es un grave atentado a la propiedad intelectual del autor de manera tal que precisamente por eso se le ha prestado atención a efectos de que si uno quiere hacer referencia a un texto porque le parece conveniente a lo que ha dicho o escrito un autor porque eso le parece relevante pues entonces tiene que citar será una afrenta a esa propiedad intelectual cuando se infringe y se están violando los derechos de autor no se puede permitir una situación de esa naturaleza cuando ya ha transitado el tiempo de modo que ya no se reconoce quizás oiga cuál es lo original y cuál es el plagio uno debe asumir como compromiso valorativo que la creación tiene que ser propia porque si no no es creación el plagio de ninguna manera es creación entonces hay una serie de consecuencias y más aún porque atendiendo a esas circunstancias y siendo ello así conviene entonces precisar cuando este plagio es tal porque por ejemplo hay quienes creen de que no puede haber el autoplagio yo no me puedo plagiar un texto mío pero si es posible eso por ende cuando yo estoy refiriendo un texto mío publicado anteriormente debiera hacer referencia a cuál es esa fuente de consulta además el plagio debe evitarse en salvaguarda de los derechos de autor por esta última expresión se alude a los derechos de los acreedores sobre sus obras literarias y artísticas ese derecho de autor es defendible hay una regulación que se denomina regulación intuitiva del estado eso significa que el estado protege al autor y entonces mal se haría todavía en un escenario jurídico donde uno de los pilares fundamentales es la seguridad y evitar situaciones que podrían alterar oiga el desarrollo normal de esa actividad profesional entonces el practicante profesional debe tener en consideración que no le estará permitido siquiera olvidarse las comillas al momento de una supuesta cita porque si no esa situación se va a tornar por decirlo menos incómoda al tener que bloquear esa ese modus operandi de un practicante que solamente está copiando textos cuando se le encarga algo entonces debe aprenderse a respetar la propiedad ajena porque una creación intelectual es propiedad ajena en el caso el rol de la investigación en la realización de prácticas profesionales no solamente se circunscribe al mundo del derecho y ahí que con un ánimo de mayor alcance aquí incluimos un texto en el ámbito de la de las prácticas en arquitectura y que también nos puede permitir conocer cómo son las prácticas en otras profesiones aunque en el fondo vamos a comprobar que en realidad se basa en elementos bastante recurrentes y comunes hoy en día no cabe duda que la tecnología ha impregnado el quehacer profesional e incluso académico siendo ello así y advirtiendo que es una buena referencia entonces debemos asimilar la idea de realizar investigaciones con el auxilio de la tecnología y ahí podemos identificar a los buscadores académicos ya que estos van a permitir que hayamos fuentes confiables si es que claro está sabemos darle la utilización adecuada se podría realizar una encargatura legal mediante la búsqueda solamente de fuentes virtuales la pregunta es sí la respuesta es sí y esto es tan igual como cuando se acude a una biblioteca de modo presencial oiga lo trascendente en uno y en otro caso no es acopiar información por el solo hecho de acopiar sino que lo que se pretende es que esa información sea pertinente adecuada digna de citar y por ello recomendamos prestarle atención cuál es la bibliografía que estamos manejando a veces el ímpetu gana y solamente se restringe a unas cuantas fuentes más genéricas que específicas o de repente desfasadas con información errada y entonces por qué arribar de esa de esa manera oiga con un manejo ligero de las fuentes cuando más bien eso debe revelar la investigación seria y responsable que se emprende atendiendo a lo que hemos desarrollado en este tema podemos concluir que los aprendizajes que los alumnos atribuyen al realizar las prácticas se enumeran a continuación capacidad de investigación proporcionar información comunicarse con él con las personas y pensamiento analítico eso por un lado y por otro el redactor debe haber considerado aquellos trabajos elaborados por especialistas en la materia para la realización de su investigación otti con las 皆さん y em m ¡Gracias!